El movimiento de jóvenes ambientalistas dio a conocer que según datos que revelan NASA Firms, del 1 de enero al 8 de mayo se registró en el país alrededor de unos 39.664 puntos de calor, situación que es alarmante y se debe a las malas prácticas ambientales, agrícolas, entre otras. Esto es alarmante y todos lo hemos notado y esto llama la atención, el sistema muestra detención de fuego activa y anomalías térmicas y nos llama la atención porque algunas personas están haciendo malas prácticas ambientales, malas prácticas agrícolas. También se registran quemas en vertederos legal e ilegal, quema a la orilla de las carreteras Vieja León, Nueva León, carretera Tipitapa, lugares que lo han ocupado como lugares de tirar basura ilegal y en algún momento por la tarde la gente quema. Estas quemas en algún momento se vuelven fuera de control y en algún momento pues tiene que llegar el ejército, la policía o los mismos cuerpos de bomberos. Manzanares agregó que se registran afectaciones en la atmósfera debido a los incendios forestales en la región centroamericana. Nosotros podemos notarlo por las tardes, por otra parte, y nos han consultado referente a lo que ha estado pasando, que el cielo se mira un poco no lo normal y es que existe puntos de calor en todo el territorio centroamericano, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Esta franja de Centroamérica, los incendios forestales han estado afectando la atmósfera y algunas personas dicen que son eclipses. Y eso no es verdad. Solamente el 5 de mayo hubo un eclipse lunar. El resto es afectación a nuestra atmósfera producto de los incendios forestales que hemos tenido. Ha habido incendios forestales en la zona de Bozahua, en la Reserva Indio Maíz, en la parte del norte de nuestro país, la parte de occidente, la meseta de Managua. Esto nos ha alarmado. Noticias 12, Darlen Tellez.